. Signos de exclamación hace unas horas. En la familia Juan Gabriel hay una disputa de herencia. Debido a los problemas que enfrentan los herederos del cantante, la segunda parte de la citada serie se detuvo. Guión antes de fallecer Juan Gabriel había expresado su aprobación para una segunda temporada de su serie biográfica hasta que te conocí, sin embargo, el proyecto ha quedado detenido, debido a que no se han podido poner de acuerdo los herederos. . En declaraciones a la prensa, Leonardo Aranguibel, director de producción de Disney Media Distribution, confirmó que tras los buenos resultados de la primera temporada, el desaparecido cantautor quedó satisfecho y con ganas de seguir este proyecto. . Él deseaba hacerla con nosotros porque le gustó y le conmovió nuestro trabajo, lo cual nos honra a todos, los de equipo de Disney y BTF, nosotros solo deseamos cumplir sus deseos, apuntó el ejecutivo. . Explicó que fue un inmenso privilegio tener la oportunidad de hacer la historia de Juan Gabriel y que él estuviera vivo, para apreciarla y sentir el cariño del público. . Él estaba feliz con este trabajo y no lo digo yo, en la última entrevista que nos concedió dejó de manifiesto su deseo por una segunda parte, destacó. . Mientras esté detenido el proyecto de la segunda parte de esta serie, dijo, se han enfocado en otros proyectos que en breve darán a conocer, aunque el más reciente es El secreto de Selena, que será estrenado en el primer trimestre del próximo año en Televisión Azteca y Telemundo. . 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